No se le llene la cabeza de cosas y pueda asimilar todo lo más rápido que se pueda Llamas la atención mucho de que los jugadores los puedan concentrar Pues yo pienso que es necesario, creo que acostumbran a irse Pero hay muchos jugadores que tienen que hablar entre ellos, conocerse entre ellos Uno los quiere conocer también, saber cómo piensan Y poder estar hablando con ellos, que se va a trabajar Para que sean más fáciles, porque si han tenido una idea breve a ellos de lo que se va a hacer Es más fácil hacerlo en campo ¿Esta podría ser la base para el partido contra los jugadores de Estados Unidos? Esa es la intención, esa es la intención Y queremos saber cómo responden la mayoría de ellos para poder seguirlo haciendo Porque de eso se trata, de tener a los que mejor estén en ese momento Y si alguien aparece que está en un mejor nivel O uno de los que vinieron no está en la disposición que necesitamos que esté Pues será los mercados Será tratar de tener a los mejores funciones ¿Cómo está el tema de la selección? ¿Y si usted está en el medio? Hay que informarse cómo está Moisés Cómo está lo del Cicota Cómo está lo del Papa Los niños de Moyo En el caso de los que están acá Que quieren saber cómo está el Cebato En el verano, del Celías Que lo he visto trabajando acá Todos ellos, todos los que han sido parte de la selección Tienen experiencia ganada Y un mérito para estar en ella Y es solo cuestión de ver quiénes están en un buen momento Para tomarlos en cuenta Para que ayuden a entrar para el grupo ¿Y el tema de Carlos? Lo de Carlos es esperar lo de la sanción Si él le reduce la sanción como me dijeron Y comienza a jugar el domingo Seguramente va a estar aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!